Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Con respecto al Poder Judicial. Buenas tardes, en este momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia habla sobre la creación de la MASI, así mismo sobre los maestrados, la lista de maestrados que se presentaron ante el Congreso Nacional. ... beneficio del pueblo hondureño y también para la mejoría del Poder Judicial. Carlos Alvarado, Canal 10, y finalmente Alex Cáceres de HCH. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la nueva Corte Suprema de Justicia y desde ese escenario contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial y desde luego la despolitización del mismo? Los desafíos de la nueva Corte Suprema se referirán a la problemática tanto empresarial, individual, o de forma colectiva de personas que se vaya presentando, pero también tiene que ver con los acontecimientos políticos que se puedan suscitar, muchos de los cuales llegan hasta los estrados, especialmente de la Sala Constitucional, para ser ilusidades. Creemos que uno de los mayores logros de esta Corte, de la que formamos parte y nos estamos despidiendo, ... ha sido que a nivel de pleno, nunca hubo una sentencia de un 8 a 7 en donde 8 fueran de un color y 7 de otro. Si tuvimos sentencias 8 a 7, pero dentro de los 8 habían de los dos sectores políticos y dentro de los 7 también de los dos sectores políticos. En consecuencia nos sentimos satisfechos de poder decir que nunca hubo dentro del pleno de la Corte Suprema una sentencia de carácter político. Alex Gáceres, HCH, por favor. Alex. Contribuyo a las preguntas y respuestas con el presidente de la Corte Suprema de la Justicia. Para finalizar, señor presidente, prácticamente esta es la despedida como presidente de este poder del Estado. ¿Satisfecho con las extradiciones, con las personas que fueron extraditadas al país y con las que quedan pendientes aún más de 8 que están por ejecutarse, ... que le tocaría a la nueva Corte Suprema de la Justicia? Señor presidente, Jorge Rivera. La Corte Suprema de la Justicia recibió solicitud de extradición de 28 hondureños. Dos de dichas extradiciones aún están en proceso de entrega de los connacionales a las autoridades norteamericanas para ser trasladados hacia los Estados Unidos de América. Cuando el Congreso Nacional, en el año 2012, reformó el artículo 102 y permitió la extradición de connacionales, ... nos resultaba muy difícil aplicar de manera directa ese artículo constitucional reformado. Y cuando vimos que el Congreso Nacional no reglamentaba, no regulaba, mediante la ley correspondiente, ese artículo constitucional, ... y teníamos ya recibidas algunas solicitudes de extradición, nos vimos en la obligación de emitir un autoacordado para poder atender estas solicitudes, ... porque si ya estaba establecido en la Constitución de la República, no podíamos dejar de aplicarlo argumentando lagunas legales. Sin embargo, agradezco su interrogante porque es motivo para invitar una vez más al Congreso Nacional de la República a que conozcan la iniciativa de ley ... que por dos ocasiones hemos enviado de parte del Pleno a la Corte Suprema de Justicia y que contiene la ley de extradiciones. ... esperamos que a corto plazo se apruebe la ley de extradiciones para que las reglas del procedimiento de extradición queden completamente claras. ... Presidente de la Corte Suprema de Justicia, estamos en vivo, en directo. Solamente quiero... Señor presidente, estamos en vivo, solo una pregunta. ¿Cuál es su punto de vista? Ya en el Congreso Nacional se presentó la nómina de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. He revisado la lista de 45. Consideramos que han sido todos debidamente analizados por la Junta Nominadora. ... felicitamos al periodismo de Honduras porque con anticipación a la entrega oficial ya se tenía la lista desde las nueve de la noche del día de ayer. Y, consecuentemente, estamos seguros que la escogencia del Congreso será de profesionales del derecho muy calificados porque por primera vez los candidatos han sido sometidos a un riguroso examen en los que se han incluido las pruebas de confianza, incluyendo el polígrafo. De no existir consenso, presidente, se estima ya en la Constitución de la República que el actual periodo de los que gobiernan el Poder Judicial en este momento se extendería. ¿Estaría dispuesto usted a continuar en su cargo de ser posible esta alternativa? Yo estaría dispuesto a cumplir con la ley en el sentido de no abandonar el cargo mientras no llegue mi sustituto. Pero también estaría exigiendo al Congreso Nacional a que lleve a cabo, cuantas veces sea necesario, como dice la Constitución de la República, la elección candidato por candidato de los 45 propuestos en votos directos y secretos hasta que se obtenga un número que sea de 15 que hayan alcanzado más de 86 votos. Hay quienes hablan de que se deben buscar nuevos mecanismos, presidente, porque cada siete años no se puede estar en un estiran en coge. Quiero poner a mi magistrado para que defiendan intereses particulares y no de la población en general. En ese sentido me ha llamado mucho la atención y estoy de acuerdo en las iniciativas que ha dejado esta Junta Nominadora en el sentido de que se reforme la Constitución para que no sean las siete instituciones las que propongan 20 candidatos como máximo por cada una de ellas, sino que en el futuro la Junta Nominadora no reciba planillas de 20 y que examinen todas aquellas personas que se autopropongan como candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Creo que eso sería un gran avance y con eso se eliminaría el sectarismo gremial que se ha señalado en estas tres elecciones. Señor presidente, estoy transmitiendo en vivo en este momento, en cuanto a la MASI, ¿qué aspectos debe tomar en cuenta? Porque hay sectores que dicen que puede violentar la institucionalidad del país si entran directamente en algunos sectores del país. Yo entiendo que el convenio es completamente amplio, da suficientes libertades a los miembros de la comisión o de la misión para que tengan oportunidad de dirigir las investigaciones para escoger los casos que consideren emblemáticos y a su vez para que orienten tanto a los fiscales como a los miembros del Poder Judicial en sus actuaciones y los supervisen debidamente. Por ello, estamos seguros que el futuro de Honduras será distinto y estamos también llenos de satisfacción de que viene una misión de gran trascendencia a apoyar a todos los operadores de justicia del país. Muchas gracias. Gracias, el ahogado. Mucha alegría, mucha alegría. ¿Ha cumplido con su deber como presidente de la Corte Suprema? Pues me siento satisfecho, sabemos que Dios ha estado de nuestra parte y así como entramos con Él, también nos retiramos con Él. Muchas gracias. Gracias, el ahogado. Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia.